Quiereme cariñito, quiereme por favor Por esas cosas lindas que a recordarlas me hacen llorar Son cositas del alma que algún día tal vez sentirás Y si tú ya no quieres, lejos hoy partiré A tierra muy lejana donde nadie le haga recordar Buscaré los caminos que me conduzcan a otro lugar Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quieres entregarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quieres entregarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Baila, baila mi mubia, se goza Quiereme, quiereme cariñito, quiereme, quiereme por favor Quieres entregarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quieres entregarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Es mi cumbia elegarte y sabrosa Quiereme cariñito, quiereme por favor Quieres entregarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quieres entregarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Son cositas del alma que algún día tal vez sentirás Y si tú ya no quieres, lejos hoy partiré A tierra muy lejana donde nadie me haga recordar Buscaré los caminos que me conduzcan a otro lugar Quédeme, quédeme cariñito, quédeme, quédeme por favor Quédeme entregarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quédeme, quédeme cariñito, quédeme, quédeme por favor Quédeme entregarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor ¡Baila, baila mi cumbia! ¡Vamos bello! Quédeme, quédeme cariñito, quédeme, quédeme por favor Quédeme entregarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quédeme, quédeme cariñito, quédeme, quédeme por favor Quédeme entregarte toda mi vida, quiero ser dueño de tu amor Quédeme ser dueño de tu amor